Debido a la amenaza que viven los países en el mundo ante la enfermedad mortal del coronavirus, el Gabinete de Salud Ampliado rindió un informe de las acciones que han desarrollado en el país para evitar que los salvadoreños sean víctimas del coronavirus. Entre estas acciones se encuentran las medidas preventivas en los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. Ustedes han visto que en el mundo esto va propagándose. Nosotros hemos estructurado muy bien nuestras oficinas. Tenemos 1.234 unidades notificadores que al interior del país están trabajando por identificar casos que llamen la atención. Carolina Recinos aseguró que el gobierno intensificará la campaña de divulgación de las medidas de prevención del coronavirus, de modo que la población esté educada respecto al tema de cómo poder evitar un contagio. Porque es fundamental que la población siga al detalle las indicaciones que dan nuestras autoridades de salud. Entonces queremos detallar lo que se está haciendo, lo que estamos realizando y que la población también haga su parte. El viceministro de operaciones del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, reiteró que el país no registra ni un caso sospechoso ni confirmado de coronavirus y que las personas sometidas al proceso de cuarentena fue por prevención. Mencionarle a la población salvadoreña que nuestros protocolos continúan funcionando de manera articulada, activos, enfocados en información oportuna y atención médica dirigida. Contamos con áreas designadas para el manejo de esta nueva enfermedad, áreas específicas para aislamiento, así como también para cuarentena, el cual está estructurado en fases dependiendo de la evolución de esta enfermedad para garantizar estar preparados y darle el manejo más adecuado al nuevo coronavirus 2019. Otra de las medidas de seguridad adoptada por el gobierno es extender a 30 días el periodo de cuarentena para las personas que provienen de países donde circula el virus. La comisionada presidencial para operaciones de gabinete de gobierno, Carolina Recinos, afirmó que el gobierno está llevando a cabo todas las medidas de seguridad. Desde el 16 de enero estamos trabajando para estructurar, para revisar las condiciones de las oficinas sanitarias internacionales, para educar y que todo el personal de salud, de todo el sistema de salud tuviese en común los protocolos que hay que ejecutar ante la llegada de un virus y de un tema que viene desde afuera de las fronteras hacia adentro y que no nos debe de asustar, sino que nos debe de dar la oportunidad y atender ese desafío. A pesar que no existe una vacuna para esta enfermedad, los médicos confían en las medidas preventivas y hacen un llamado a la población a tomarse en serio la emergencia mundial y seguir las recomendaciones sanitarias. Ante cualquier problema de tipo respiratorio agudo, las autoridades de salud recomiendan a la población llamar al número de teléfono 1-3-2 que ha sido habilitado para recibir la asistencia adecuada. La llamada es de manera gratis. Edgardo Portillo, TCS Noticias.